Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Street Fighter V en el que vamos a comentar los primeros combates que han ido saliendo de cara al E3 y bueno lo primero que vamos a hacer es comentar un poquito la interfaz a ver qué cositas tenemos nuevas para ver las opciones que tenemos en este nuevo Street Fighter así que lo primero que vamos a hacer vamos a parar el juego un momentito y vamos a ver que arriba tenemos las barras clásicas bastantes ositas que tienen pinta de que solo lo irán cambiando y justo abajo tenemos una barrita más pequeña que será el stun cosa que ya estaba en otros juegos de Capcom antes como en el último Street Fighter Tear Strike para saber cuánto queda para que dejemos en stun a nuestro enemigo y saber también cuánto nos queda a nosotros pues bueno para tener un poquito más de cuidado a la hora de llevar el combate y demás tenemos abajo al barro ya la baja las barras ex que son tres para todos y luego tenemos la v trigger que es una de las novedades de Street Fighter V y que podrá variar dependiendo de los personajes aquí curiosamente pues río y chunli tienen dos parece que será la barra estándar pero por ejemplo bison ya hemos podido ver que tiene tres luego lo podréis ver y esa barra nos valdrá para una vez que la rellenemos que se rellenará mientras recibimos daño no cuando hacemos vale esa barra se rellenará solo cuando recibimos daño podremos activarla esa barra se convertirá en una barra sola e irá decreciendo y mientras dure esa barra pues tendremos una habilidad especial con cada personaje por ejemplo con río tendremos la bola de carga con chunli tenemos los dobles golpes y bueno cada uno cada uno hace una cosita vale vale pues vamos a seguir viendo el gesto y os voy comentando el vídeo y aquí tenemos un chunli contra río ya vemos el juego que luce bastante mejor aquí tenemos esta pantalla también que han puesto nueva de londres vale bola ex y vamos a ver ahora ya mira ese barrio de chunli con el puño medio es un barrio directamente es un movimiento nuevo también el puño aéreo de chunli da dos golpes como era antes en el Fear Strike sin que nosotros demos dos veces al botón o al menos eso es lo que parece como veis ahí justo las hakuresu claro que son las mira esto es esto es importante las hakuresu de de chunli son automáticas vale no son de haciendo piano ni nada esto es interesante de comentar aquí como veis hace río el puñetazo lo cancela con el trigger que veis ahí se convierte en una sola barra y sigue el combo vale va a ser una cosa parecida a lo que se puede hacer con el focus que lo podíamos cancelar en mitad de los combos y volver y seguir golpeando aquí intenta castigarlo chunli pero no veis que el super de chunli es exactamente igual que el del 3 de hecho han dicho ya por ahí que se puedan hacer los parries y demás de levo moment 37 y bueno otro detallito cuando acaban los rounds mantenemos la la barra ex pero ya me he fijado que la barra v trigger no se mantiene con lo cual esto quiere decir que tenemos que ir un poquito más a la ofensiva siempre que tengamos barra pues intentar usarla la roja la v trigger porque luego al siguiente round no la vamos a tener con lo cual lo importante es intentar usarla eso siempre bien no tirarse a lo random y bueno ahí tenemos ya esa barra de stun que como veis ya se ha rellenado ese movimiento nuevo de chunli también bastante interesante vais a ver ahora se lanza como hacia arriba que yo creo que es el puño atrás o sea perdón patada atrás media que antes era que salía hacia arriba ahora hace esto le podemos seguir dando los stomps y acabamos con las patadas en el aire eso es totalmente nuevo vale detallitos detallitos chunli también está un poquito tocada yo creo que es el más parecido de todos los que han enseñado hasta ahora rio soy que es un poquito más clásico aunque tiene algún target combo que no sé si lo si lo podemos ver en estos combates por cierto también han incluido el el término el término como se dice perdón a donde hacemos un un cross up lanter me lo han puesto también en la pantalla como veis también ahí tenemos el parry de rio que se puede hacer a diferencia del parry del 3 se puede hacer cuando queramos habéis ese pequeño detalle que es ya para adelante ese es el parry vale es hacia adelante los tres puños si no me equivoco han salido por ahí los movimientos ahí ya la tía la clásica el parry lo podemos hacer pues como decir strike tiene pinta de que puede también pues valer para castigarse luego de más con lo cual va a ser bastante parecido así que bueno interesante de momento es rio el que lo tiene y no creo que lo tenga ninguno más vamos a ver que hay son activado las el vträger y este es otro detalle importante también a comentar vale como veis ha cancelado un especial en en el super o en el crítica en este en este juego se llaman crítica como veis le ha dado tiempo a cancelar las hakures sukiaku en el super de hecho no la cancela ni siquiera en el primer golpe sino en el segundo o en el tercero ahí le da la patada media que es el normal el especial y luego el super vale entonces volvemos un poco a lo del fear strike porque antes nosotros podíamos cancelar un normal en super pero no un especial en super o sea por ejemplo en street fighter 2 se podía hacer pero con buffering y con movidas ya directamente pues ese ultra podemos hacerlo directamente con ese crítica lar podemos hacerlo en en combo directamente y aquí como vemos tenemos la pantalla de resultados que también pues esta pantalla por ejemplo si me gusta si me gusta un poquito más tenemos ahí pues los rounds que alguien ha ganado cada round el win rate bastante clásica pero está me gusta me gusta más más molona bueno vamos a ver el siguiente combate bueno vamos ahora con un con un bison contra chun li bison ha sido el de todos los que han enseñado de momento que son cuatro solo son cuatro bison es el que más ha cambiado de todos yo creo que han hecho directamente desde cero mantiene algún normal los especiales bueno pues si son los los suyos lo único que han quitado el psycho crusher ahora ha tirado una bola como la que tiraba en el en el alfa si no me equivoco y bueno el diseño la verdad bastante clásico con con esa capa muy similar al del alfa ya os comento con el pelo ahora ya canoso y vamos a ver vamos a ver que nos da este combate ya tiene bison esa v trigger con tres barras como veis como os he comentado aquí tiene tres barras ya está chun liando dando caña al tener tres barras bison mira estos detalles le monta y se va a la mierda se va al tener bison tres barras de trigger pues o una de dos o supongo que durará más o será más fuerte lo que lo que haga lo que haga que es devolver los las bolas como veis ahí la puede devolver gastando la la barra puede volver las bolas y si no recuerdo mal dijeron que la devolvía al doble de velocidad pues una cosa parecía lo que hace rose solo que la devuelve pues más rápido todavía ahí está chun li tirándose el especial es un normal yo creo que es el normal hacia atrás que antes salía como volando hacia arriba una cosa interesante de bison pues es que las tijeras ahora no hacen knockdown o sea te dejan de pie con lo cual te en principio favorece a bison un poquito no es que le favorece a bison sino que bueno pues le permite seguir haciendo un poquito de presión y poquita cosa más el ultra ahora ha pasado de ser de sin carga y también vale de ante aero con lo cual tiene buena pinta bison este combate no ha tenido mucha chicha la verdad combate muy rápido para chun li vamos a ver ya el tercer combate que es el último que tengo aquí guardado y bueno tenemos aquí el último combate con charly y con ryu hay más combates por ahí vale chicos lo que pasa que yo he cogido los que más creo que podían interesar que eran un poquito más decentes tampoco es que haya muchos gameplays de nivel alto por lo cual he sacado los que más podrían estar un poquito más interesantes y en los que más cosas os podría comentar si queréis buscar más pues mirad por ahí porque hay más ya los he visto lo que pasa que muchos de ellos no nos enseñan nada mira aquí tenemos otro detalle a comentar tenemos aquí el puño a la puño fuerte adelante que son dos hits y lo con vea con medio fuerte y patada fuerte como veis ahí es un change combo que por cierto ese change combo lo metieron en el en el en el omega addition del 4 1 2 3 ahí lo tenemos el change combo bastante interesante bueno el ryu la verdad es que pinta bien pinta por lo menos interesante sigue siendo el ryu de de toda la vida ahí como veis con vea dos puños medios de pie o dos fuentes no sé si será el fuerte parece el fuerte vamos a verlo aquí un momento que me ha parecido interesante vale aquí como veis fuerte para fuerte 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 y bola y casi un tercio de vida ahí tenemos esa mira ese es el especial de charly con el trigger si no me equivoco y como veis el son los puños fuertes lo que pasa que se canceló o sea no no llegan a salir enteros que los que os comenté en la en el vídeo de primeras impresiones da el golpe fuerte pero han puesto las animaciones bastante más curradas y el golpe no sale al aire aunque golpeemos a ver si no quedamos un golpe y se queda ahí el puño y seguimos golpeando como veis ahí utiliza el parry vamos a ver si lo puedo enseñar bien vale utiliza el parry con el sonic boom le hace el barrido y sale counter como veis vale con lo cual quiere decir que lo está haciendo pues que se puede hacer el parry y luego ya podemos castigarlo y demás ese agarre de charly parece que se lanza ahí ahí hace el parry en el aire otra vez eso parece ser un overhead de charly todavía no están los normales confirmados pero bueno vais a ver que ese ataque arriba overhead seguramente tiene toda la pinta ya lo tiene ahí en la esquina la verdad es que charly tiene buena pinta y activa ryu ese especial pero se queda cargando la bola y al final se lleva el golpe de charly de nas tengo la manía de llamarle charly por el alfa y demás pero bueno nas charly como queráis llamarle las bolas de charly no son de carga a diferencia de guile con lo cual pues eso ya le da un punto de ventaja eso parece ser otro detalle de combo a ver si os lo puedo enseñar bien uno y dos eso tiene pinta detalle del combo puño fuerte patada fuerte tiene pinta ese agarre de lejos bueno parece interesante luego vamos a ver en que queda mira dos puños fuertes y luego un medio ahí se tira el shoryuken de gratis se tira el teleport otra vez se tira el ultra nada se lo para otro detalle mira aquí cuando le tira el ultra como veis parece que el último golpe como que le deja un poco no sé si es simplemente animación pero bueno es interesante de ver como en el último hit se queda como para atrás un poco parado y parece ser que bueno no sé entra bastante fácil después del puño de delante de los combos bueno ya están ahí cagados ya se la tira ese es el especial el enlace del parry otra vez intenta tirarse el parry todo el rato y bueno pues chicos esto va a acabar ya así que espero que os hayan gustado estos vídeos yo según vea cositas interesantes para traer las seguire trayendo de Street Fighter V sobre todo después del E3 como siempre dejadme vuestros comentarios suscríos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau